¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Sergio, nuestras compañeras de Bogotá y nos ha sido un invitado súper especial. ¡Hola, Sergio! Y recorriendo todo el tema del café por acá, por esta zona de la Candelaria, llegamos a Barietale. ¿Qué es el café de Colombia? Recorremos todo el país buscando los mejores cafés de Colombia. Por ejemplo, ¿esta es una muestra representativa de diferentes fincas o diferentes lugares? Sí, nosotros tenemos tres tipos de cafés, que son cafés directamente de fincas. Tenemos alianzas con otro tipo de trilladoras, que nos permiten acceso a zonas recónditas o distantes del centro de la capital. Y otros beneficios o procesos como cafés de innovación, que se están desarrollando en una nueva cafecultura. ¿Qué es un café de innovación, por ejemplo? Son cafés con vía sostenible, tanto con el medio ambiente, socialmente y económicamente viables, para todos dentro de la cadena productiva del café. Bienvenidos a la Casa del Buen Café siempre. La Casa del Buen Café. Gracias, Sergio, por acompañarnos desde allá. Nuestro invitado del día de hoy es Felo. Bienvenido. Felo es manager y productor musical. Felo, cuéntanos un poquito qué es ser manager para las personas que no saben. Ser manager es manejar diferentes artistas independientes del género que trabajen y como darlos a conocer, mostrar un poco lo que hacen y como ese talento. ¿Tú qué eres manager? ¿No se te ha ocurrido de pronto en algún momento irte por el lado de la música, ya tú ser cantante o actor, algo así? La verdad sí, de hecho tengo por ahí una producción, la verdad no ha salido, pero sí, o sea, queda como la curiosidad de saber uno cómo queda como la voz grabada, si me entiendes. Entonces, de hecho, por ahí tengo la cancioncita. Esperemos próximamente a ver si sale de pronto. ¿Y hace cuánto tiempo eres manager? ¿Cómo decidiste tú inclinarte por este medio? Eso fue una larga historia. De hecho, pues yo toda mi vida he sido envigado. Me fui a vivir pues como a la finca ahí en Guarne y encontré varias personas que trabajaban pues como en el género y me incliné, me incliné. De hecho, pues nos reunimos y decidimos como formar equipo y montar un estudio pequeño. De hecho, pues con muchos sueños de quizás estar en este momento, en este preciso instante, estar acá. Y mira, se nos han dado muchas puertas y muchas bendiciones. Háblanos un poquito sobre tu pinta. Te ves súper caribeño con esas gafas, el sombrero, la camisa. ¿Cómo definís tu estilo? Pues la verdad, la verdad, mi estilo es súper, súper excéntrico, pero a la vez pues como fresco. Me gusta pues como salirme de los esquemas y un estilo muy particular, muy propio, la verdad. Por ahí vimos que también te gusta cocinar. ¿Cómo es eso? Sí, de hecho, pues también cocino con THC, con CBD, que es pues como algo muy mío, muy personal. Y también pues es como lo estudié y también pues lo fui... O sea, estudiaste gastronomía. Sí, estudié gastronomía. Fue una de las cosas pues que hice pues como de conocimiento. Pues tengo mi certificado y de hecho me fui pues como inclinando por el lado de la cocina canadica. Nos vamos al tema de los artistas, que es como tú fuerte. Ahora háblanos como de qué artistas tienes, cómo los manejas, cómo los mueves. Tengo varios artistas, tengo a Aren García, tengo a Alejandro Herrera, tengo a Ayala, tengo a Camiquei y la verdad pues, o sea, les consigo entrevistas como juntes con otros artistas. Bueno, súper interesante, muchas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedicine. Aquí te ves y recuerden que lo modo pasa, pero el estilo permanece.